Buenas tardes, ¿cómo están? Acá ya se está oscureciendo el día Ya está cayendo la noche En Uruguay Y nada, salí a caminar un poco Día frío, 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 frío Bastante frío, ahí vemos los charcos Estamos en un barrio bastante... ¿cómo se dice? Un barrio bastante... de gente trabajadora, ¿no? Ahí donde hay gente que trabaja, gente que viene El trabajo, el laburo, como decimos acá Está condenado, frío Con palabras de aliento para la gente que está triste Por ahí está bajoneada Estos días como que son de... ¿no? De bajón de tristeza, humedad, frío... No sé, yo lo siento así Será que estoy pasando con una situación complicada Pero... bueno... anímica Más que nada... Una situación complicada anímica He separado el... Por la parte anímica, digo, ¿no? He sacado el auto No sé qué onda No sé qué onda Estaba esperando, no sé qué cosa era Se escuchan los pajaditos Ah, tengo un celular Que la verdad que... Tenía el celular... Y se me rompió... O sea, oh, miren... Se me rompió... Bueno, tengo el viejito El que tenía antes Que... Tiene como 5 años que se le da Pero bueno, me salvó la vida No tiene mucha capacidad Pero... Al menos puedo grabar Y eso Y bueno, nada Eso... Que... Tenemos que estar contentos Que estamos vivos Y que siempre hay una oportunidad Y que estar contigo siempre Siempre hay una oportunidad Siempre se nos van a presentar oportunidades A ver que estamos vivos Y que respiramos Y que... Las cosas complicadas que estamos pasando En nuestras vidas Ya van a pasar como todo Pasan, pasan, pasan Todo pasa en nuestras vidas Lo bueno, lo malo Las alegrías Las tristezas Todo pasa Y bueno, nada Tened en cuenta eso Y que vamos a tener oportunidades Todo el mundo va a tener oportunidades Siempre Por más del mal que nos sentamos Hola No hay nada eso Hay que ver la gente que se saluda Yo saludo Hay mucha gente que no Que no saluda Pero... Yo tengo la costumbre de saludar Me acuerdo cuando estaba en México ¡Qué extraño México! Todo el mundo saludando O por lo general en Centroamérica En México Todo ese lugar La gente saluda mucho, ¿no? Los lugares públicos Ah, buenas tardes, buenos días Buenas noches Lo que sea Y bueno, nada Es... Está frío No sé qué temperatura habrá Pero... Unos... No sé 5 grados No sé Tiembros Voy a cruzar por acá Están arreglando ahí Y bueno, nada No es... El mejor paisaje Pero bueno Estamos en... Recordando que estamos en Uruguay, ¿no? En Montevideo Bueno Y bueno Pero muy pronto me voy a ir para Brasil Voy a cruzar todo Brasil Voy a cruzar... Venezuela Colombia Me voy a ir por Panamá Hasta Costa Rica Y bueno, va a ser toda una experiencia Todo un tema También Por tierra Porque son varios kilómetros Y bueno, hay climas diferentes Aunque no... No creo que encuentre mucho frío, pero... Por lo general... Calor, ¿no? Pero bueno, mejor porque estoy cansado Quiero calorcito Quiero calorcito, calorcito Pero bueno, nada Vamos a pasar por acá Hay una panadería ahí Y... Bueno, eso Que voy a... Hacer ese viaje Espero no reencontrarme con Cintia Allá en... En Costa Rica Ya estuve en Costa Rica Me gustó Me gusta el lugar Del país Pero bueno, como estaba Con todo el tema de que... Quería... Quería probar por una segunda vez Es... Eh... Cruzar hacia Estados Unidos Que no se lo recomiendo a nadie Cruzar ilegal Bueno... No... No me quedé en Costa Rica Pero es un... Gran país Lindo país Tranquilo La gente de buena onda En Costa Rica no pasa nada Hay poca... Delincuencia Esas son las taxis acá Hay poca delincuencia Y... O sea, yo no vi nada raro En lo que estuve allá Esto es como una... Acá hay mucho así Son... Como complejo habitacional, eh O sea, tipo... Estás frío, de verdad Lamparita... Eh... Lamparita... Eh... Es que me voy a poner una foto esto, ¿no? Se nota que el celular está mal, la... O sea, la cámara... Está como con humedad y eso Pero bueno, después en un futuro voy a... En un futuro voy a ver estos videos y voy a decir... ¡Pah! Mirá como empecé a hacer videos por YouTube No sé, ni siquiera tenía celular Esas son las cosas lindas, ¿no? Bueno... Pretendo superarme y... Pretendo salir adelante Por más complicado que estés Porque acá la verdad que no tengo... O sea, tengo mi hermano y todo Pero no tengo casa, no tengo nada Me vine de allá sin nada Por más que estuve en México... Viviendo... Pero es complicado cuando estás solo En un lugar que sos extranjero En México es complicado también sacar una residencia No es tan fácil... Para un extranjero... Eh... La única forma es casarse... O ir con un... Como que se dice... Con un contrato de trabajo... Pero... En realidad, yo qué sé yo... No me casaría por un papel... No me casaría... Y por eso que no... Nunca pasó eso... Encontré el amor... Y lo encontré... En Estados Unidos... Que es mi amor, Cynthia... Que hicimos este canal con ella... Y bueno, y... Me voy a embarcar en esta... Aventura... Porque es una aventura... Está lindo este lugar, eh... Ahí vemos como una cara... No la había visto esto...